Hombre se niega a venderle un cachorro a una niña. Lo que ésta le dice lo deja en shock. Bárbara era una niña que había nacido de unos padres muy felices y profundamente enamorados. Sin embargo, mientras Bárbara estaba en el vientre de sus padres, éstos estaban preocupados porque el médico les advirtió que el embarazo era de alto riesgo. Todavía no era muy seguro que pudiera nacer Bárbara. Sin embargo, sus padres decidieron mantener su fe en alto y esperaron los meses. El día del parto, Bárbara salió del vientre. Ellos estaban muy felices porque todo les había salido como ellos habían deseado. Bárbara era una bebé muy hermosa y ocurrente. Sin embargo, al pasar del tiempo descubrieron algo para lo cual no estaban preparados. Al cumplir el año Bárbara, sus padres intentaron alentarla para que empezara a caminar. Pero pasaron varios meses y esto no ocurrió. Sus padres preocupados fueron al médico y éste les dijo que no se preocuparan, que muchos niños tardan en caminar. Sin embargo, cuando la niña cumplió los dos años y no encontraron que aprendiera a caminar, decidieron consultar a otra especialista. Éste, después de evaluar correctamente a Bárbara, estableció que por problema al nacer la niña nunca iba a caminar. Esto desconsoló a la joven familia. No sabía qué hacer. Estaba muy triste y adoloridos con la noticia. Al enterarse, intentaron todo tipo de tratamientos y no consiguieron cura a su hija. Así que poco a poco se dieron por vencidos y tomaron la decisión junto con la ayuda de una psicoterapeuta de aceptar a su hija tal y como era. Eso la benefició mucho a ella, que se sintió realmente querida por sus padres. Y aunque algunas personas se burlaban de ella y lo miraban con lástima, ella no les prestaba atención, porque tenía unos padres que la amaban y que comprendían desde lo más profundo su situación. Así fue creciendo, llevando su silla de ruedas con dignidad. Un día, como a todo niño, se le ocurre la idea de tener una mascota. Ella quería un perrito, quizás uno que se pareciera a ella. Un día lo encontró al salir de la escuela, porque muy cerca de ahí estaba un señor vendiendo perritos. Ese señor tenía todo tipo de perritos hermosos y de todas las razas disponibles. Ella al ver los perritos le preguntó, Señor, una pregunta, ¿a qué precio tienen los perritos? El señor le contestó, Niña, eso depende de la raza y de lo que estés dispuesta a pagar. La niña sacó entonces un puñado de monedas. El hombre al ver tanto dinero empezó a sacar a los perritos de la jaula. De esa forma salieron unos bonitos perros de distintas razas y de último, un perro que tenía un defecto de una pata que no le permitía caminar bien. Cuando Bárbara lo vio, se enamoró de ese perrito y le ofreció todas las monedas al vendedor, pero éste quedó impresionado y le dijo que no se fijara en ese perrito que andaba defectuoso. Sin embargo, ella dijo que siempre había buscado a alguien que le pudiera entender totalmente y estaba segura de que ese perrito lo haría, porque sabía igual que ella todo lo que era nacer con una condición especial. Impresionado, el señor le entregó el perrito a la niña y de lejos vio cómo se marchaba la niña feliz y contenta con su excepcional mascota. Una persona por tener alguna condición especial no vale menos que otra. Al contrario, es una persona que se ha esforzado mucho más para hacer lo que los demás hacen sin ningún esfuerzo. Considéralas y entrégales todo tu cariño.